Imagina Imagina Un mundo de oreo Todo brilla Como la vainilla Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Fascinante Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Con galletas Flotando crema Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Ven Ven y jugar En un mundo de oreo Sensaciones Flotan entre limones Ven y proba Todo este sabor para vos Imagina Imagina Un mundo de oreo Todo brilla Como la vainilla Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Fascinante Como el chocolate Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Con galletas Flotando crema Flotando crema Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Ven y jugar Ven y jugar En un mundo de oreo Sensaciones Flotan entre limones Ven y proba Todo este sabor para vos Imagina Imagina Un mundo de oreo Todo brilla Como la vainilla Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Fascinante Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Con galletas Flotando crema Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Ven y jugar En un mundo de oreo Sensaciones Flotan entre limones Ven y proba Todo este sabor para vos Imagina Imagina Un mundo de oreo Todo brilla Como la vainilla Imagina Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Fascinante Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Un mundo de oreo Con galletas Flotando crema Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de oreo Con sorpresas Y deliciosas Y deliciosas Entre limones, piel y droga, todo este sabor para vos Imagina, un mundo de Oreo, todo brilla, como la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con galletas Flotando crema Imagina, todo este sabor para ti Imagina, todo este sabor para ti Ven y jugá, en un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y probá, todo este sabor para vos Ven y jugá, todo este sabor para ti Gracias por ver el video